Amigos Chulo, buenos días aquí con lo que fue nuestra bebida de bienvenida que Chuletita tenía tantas ganas de tomarse que ya se la agabó, se la gastó porque la copa de champaña de bienvenida siempre es bien aceptada y te da ya el tono del tipo de hotel donde estamos el día de hoy porque hoy venimos a festejar nuestro día del amor y de la amistad en un hotel que queremos mucho, teníamos muchas ganas de presentarlo ¿Dónde estamos Chuletita? Dilo tú, ¿dónde estamos? Estamos en el único, maravilloso, increíble, espectacular, ultralujo Unlimited Luxury Experience, Granvelas Granvelas Riviera Maya Granvelas Riviera Maya Ah, lo especificamos porque Granvelas, amigos, es una marca de ultralujo mexicana que tiene varias propiedades, de hecho el imperio casi de Granvelas empezó en Puerto Vallarta Así es Estaba en Puerto Vallarta, luego vino aquí en la Riviera Maya y también está en Los Cabos con varias propiedades Ya lo vamos platicando más en el curso del video Así que amigos, acabo de llegar, hacemos ese check-in Nos recibieron increíble toallita, champaña de bienvenida Ahorita ya están terminando la habitación Venimos a hacernos desayuno porque morimos de hambre Alcanzamos los últimos 5 minutos de apertura del restaurante Bistro que es uno de los restaurantes que tiene para hacer desayuno Recordemos que es un hotel holi-inclusive Chuletita, ¿es posible el holi-inclusive de ultralujo? Lo vamos a ver en este video, si vale la pena Cuánto vale el lujo, cuánto vale el gusto de disfrutar en una de las mejores playas de la Riviera Maya en uno de los mejores hoteles de México y del mundo mundial Así que comemos, terminamos el drink de bienvenida y empezamos la experiencia en Granvelas Riviera Maya ¡Gracias! 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 Oye, Choletita hermosa, ya terminamos nuestro desayuno, ya lo acabamos y la verdad fue rico, ha visto siempre, siempre es una garantía, porque ahorita en el curso del video le explicamos más también, porque conocemos tanto también de la marca, porque sabe todo. Doña Choletita fue parte integrante del equipo corporativo de Gran Velas. La llevo en mi corazón, Gran Velas es una marca que está en mi corazón. Ah, sí, es una marca increíble, la verdad, que ya pueden ver la estructura, todo. Lo que sí es siempre una característica de Gran Velas, son como estos espacios muy amplios, grandes, enormes, mira este lobby, el techo, o sea, los espacios voluminosos, vamos a decir, voluminosos. Se llama abundancia. Cuando tú quieres atraer abundancia, entonces hay que dar abundancia. Y Gran Velas es una marca que no se limita, por eso yo siempre le he dicho, no entra en el parámetro del All Inclusive que todos conocemos, porque es una marca, sí, dentro de los All Inclusive, pero es de verdad tan increíble, tan abundante y tan bonita la calidad de cada uno de los servicios y de todos los productos que recibes, que no siento que esté dentro de la clasificación, pero efectivamente se ve y se siente la abundancia y se siente la elegancia y se siente lujo. Y el lujo no es tener cosas que brillen y cosas que sean caras, sino tener esta paz y esta tranquilidad y estos espacios en donde puedes disfrutar de lo que vienes a disfrutar. Así es, y la verdad que aquí tienes muchos espacios, la verdad que ahorita le damos todos los pormenores, pero lo que le podemos decir por lo pronto es que la propiedad está dividida en tres áreas fundamentales, ¿ok? El área CEN que se encuentra cerca de la entrada principal y aquí ya sale en la playa un ambasador y una gran clase, ¿dónde estamos nosotros? Ahorita le vamos a explicar todos los diferentes detalles de cada área, ¿ok? Lo que lo hace única cada área y cómo funciona, qué acceso tienes tú según el tipo de habitaciones que tiene, ¿ok? Lo primero que le podemos decir es que por ser All Inclusive no tienen pulseras, ¿ok? Y esto ya es algo que existe, es algo diferente que contradistingue a gran vera, sobre todo por ser All Inclusive, porque normalmente los All Inclusive siempre te ponen algún tipo de pulsero o algo de reconocimiento para que se sepa que tú eres huéspedes, mientras aquí no, así que eso ya es lujo de ser libre de no tener... Ningún tipo de brazalete. Ningún tipo de brazalete, ningún tipo de esposa, ¿ok? Y no, ustedes no pueden oler, pero huele increíble. Absolutamente sí. Estamos en una pasada, literal, no estamos en un salón y el olor de verdad es algo... Es el perfume, el perfume, amigo, el perfume. Vamos a hacer nuestro chiquín, vamos a descubrir qué habitación nos tocó. ¿Te parece, Choletita? Sí, vamos. Vamos a vivir la emoción juntos de entrar en la habitación. Mira esto, en tanto, el lobby oficial de gran clase. Vamos a enseñar de todos los tres diferentes tipos de lobby, ¿ok? No sé si regresamos. Aquí la inclusión con lo que es la naturaleza. ¿Estamos listos, Choletita? ¿Ya tenemos la habitación? Ya casi, ya casi. 30-65. 30-65, sí. Perfecto. Ya les dijimos la habitación. Sí, por lo tanto, cuando lo ven ustedes ya estamos en la casa, así que... Señorita, vamos. Ya vamos, Choletita. Señoras y señores. Listo. Y disfruten la aventura de gran vela. Muchas gracias. Gracias, Diana. La verdad que sí, es una aventura porque la propiedad es enorme. Tienes muchísimas, muchísimas cosas para hacer. A ver lo que logramos hacer nosotros, Choletita. Pero... Hola. Hola, ¿qué tal, hermano? Ya estamos listos. Ahora sí. ¿Listo, señor? Ya. Sí, ahora sí. Gracias. ¿Y maletas también ya las tienes en casa? Tu maleta aquí la tengo ahorita, la voy a enviar. Va, fantástico. Muchas gracias. Amigos, ya subimos. Ya estamos en tercer piso, amigo, nuestro costo. 30-65. Y algo de característica que tiene Gran Velas es que tú siempre tienes un consierge, un butler, mayordomo, o como lo llamamos, amiga? ¿Cómo lo llamamos? ¿Cuál es su nombre oficial ahora? Concierge. ¿Ok? Tiene un consierge personal que te recibe, te hace el check-in de la habitación y la verdad que vamos a vivir la emoción de la... ¡Wow! Huele de una forma increíble. Esa cosa mía, Choletita. ¡Hasta nos dieron! ¡Uh! ¡Mira, amigos! ¡Nos dieron! ¡Wow! ¡Amenidades de bienvenida! La verdad que... ¡Wow! Nunca nos había tocado hospedarnos en esta área del hotel. Nunca nos había tocado estar en gran clase, es cierto. No, pero la verdad que... ¡Wow! Mira, amigos, lo que tenemos por acá, Choletita, emocionante, porque ¡Wow! Aparte la reverenda vista que se carga esta zona, la playa maravillosa, Choletita. Es que nada se parece a Gran Velas, señores, de verdad. No es porque yo haya trabajado, no es porque yo conozca a la gente, nada, nada, absolutamente nada. Es como gramos, o sea, de verdad es una cosa maravillosa. El servicio, no porque esté aquí Guadalupe con nosotros, tengo que decir cosas que no son, pero no hay forma, de verdad, de que esto se compare con algo más. No, es que la Bugambilla, que estos son como un signature de todos los hoteles, la alberquita. ¿A dónde tú vayas? Porque esta ni siquiera es un plancho, porque esta sí es como una alberquita también. A cualquier lugar que tú vayas en un Gran Velas, vas a encontrar la Bugambilla, como un flower signature de la marca, así que increíble, maravilloso. La verdad que sí, increíble, la vista maravillosa. Ahorita nos vamos a tirar en la playita. Guadalupe, ¿qué necesitamos saber de la habitación? Ok, pues antes que nada, que aquí en su terraza, usted comienza a las seis y media de la mañana, puede tener un precioso amanecer. Ella es la reina de los amaneceres. Sí, 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 increíble. Increíble. A lo lejos podemos ver un poco de lo que es la isla de Cozumel. Ok. Ok. Tenemos el servicio de minibar totalmente incluido, lo resueltimos una vez al día, lo podemos personalizar en los resultados que necesitan. ¡Oh! Ay, Chumetita, no es buena personalidad, no es buena personalidad el minibar, todo. La granvela es todo. La verdad que si algo contradistingue el servicio de granvela, y en general lo que son las propiedades de ultralujo, es la atención a los detalles. Claro. Y a la personalización de los servicios. La verdad es que, no, este co de bienvenida, Chumetita, este plato de que existe charcutería increíble, hasta tenemos vinito blanco para dar la bienvenida. Yo quiero solo remarcarles, la camota que tenemos, mega pantallota también. Lo más increíble es que no todos los hoteles hacen, y no sé por qué yo, la verdad, que sacaría, correría a todos los arquitectos que no diseñan las habitaciones con la vista al mar. O sea, ¿cómo es posible cuando tú llegas a una habitación de hotel? Imagínate, te despiertas aquí. Ajá, exacto, mira, tú estás aquí, amigos. Lo ves. Te despiertas y ves el mar directo. Tienes el sol, como decía Guadalupe, aquí tiene el amanecer increíble, mientras la mayoría de las habitaciones tienen como la cama siempre así, de revés, de lado, ¿no? Está bien loco esto, deberíamos de correrlo. ¿Firma una petición? Deja tu comentario abajo si quiere correr todos los arquitectos que no diseñan las de una cama en frente del mar. Mira, qué rico, de eso se trata. O igual tenemos que dejarlo en los hoteles de lujo, como acá. Así que vamos a ver lo que tiene más habitación, porque yo estoy bastante emocionado. Aquí tenemos mega espejote. Chaletita que quiere siempre espejo de cuerpo completo de las habitaciones. O sea, ven, Granvela lo sabe. Aquí hay un espejo. Guadalupe nos decía que tenemos... Eso es un espejo. Guadalupe nos decía que tenemos mini barra, ¿no? A ver dónde está el mini barra. Y bueno, también, ¿a eso qué es? Primero que nada, su botella de mezcal de bienvenida. ¡Eh! Encima. Preparamos una sal especial para ustedes, para que lo podamos combinar con el mezcal. Es muy ahumada, así que espero que les guste. ¡Uh, qué rico! ¿De qué es la sal? ¿De qué está hecha? Sal de gusano. Sal de gusano. ¡Wow! ¡Qué bonita! Mira, esto sí, el gusano, súper proteína natural, ancestral y mezcal hecho personalizado. ¿De dónde viene este mezcal, Chedida? Eh... Según yo, la verdad no me acuerdo de dónde... Bueno, dice... No, Oaxaca. Oaxaca, ¿no? Viene de Oaxaca, pero la marca, o sea, es... Olvídame si puedes, que es marca Gran Vela. Ah, sí. O sea, no la vas a encontrar afuera en la calle. Es... Y este, como se me parte de los amenities, ¿no? De las amenidades de la habitación. Espera, Chedida, no te vayas para allá, que esto ya es... ¡Wow! Es la surprise. ¡Wow! Tenemos el mini bar, tenemos botella de vino, diferentes tipos de té, café, máquina cafetera y bueno, hemos cambiado un poco el tema de nuestros snacks. ¡Wow! ¡Todo esto está incluido! ¡Todos los snacks! ¡Todo esto está incluido! ¡Ja, ja, ja! Ya me emociono... Me emociono siempre como... Como un niño feliz, amigos. Y aquí tenemos lo que es el mini bar, ¿no? Tenemos mini bar, refrescos, cerveza, vino espumoso, vino tinto, chocolates, agua, crema para preparar café. ¡Wow! ¿Y todo está incluido la salvia espumosa? ¡Todo está incluido! ¡Wow! ¡Joletita! Y esto ya es una diferencia con otro olí, inclusive, que se jacta de lujo, que ciertas cosas al final siempre se la van a meter en el pago, mientras esto ¡Wow! ¡Vale! ¡Vale! Toda la definición de ultralujo. Aquí tenemos un mega chacuzo, sotote, Julieta. Aquí caemos hasta los hijos que no tenemos, ¿ok? Lástima que aquí en esta zona los hijos no pueden llegar, ¿ok? Porque Gran Clás es una zona solo adulto, ¿correcto? Exactamente, solamente para adultos. Los restaurantes también para adultos. Exactamente. Mientras, la otra cosa es ambasador y... Pero cuando uno no tiene hijos, goza de no estar en el área con niños, así que me parece fabuloso. La verdad que sí, pero es importante, es importante recordar que Gran Velas es una propiedad familiar. Sí, claro. De base, tiene miniclub, tiene área, tiene creo el mejor lugar para teenagers de todos los hoteles, honestamente. Pero ahí está, la Gran Clás es para adultos, así que aquí no, niente de niño. Pero sí, normalmente es un hotel súper familiar, Gran Velas. Walking Closet de Telemagam, corriendo para la felicidad de Doña Julieta, mira. Deja de seguridad, repelente para mosquitos, nuestro servicio de lavandería explicado con el menú y algunas bolsas, bolsa de playa, sandalias y en caso de necesitarlo, plancha. ¡Ay, fantástico! Y la lavandería esta sí tiene costo extra, ¿correcto? Sí. Esto sí es importante. Lo único que normalmente son alimentos y bebidas, claramente. Luego están servicios extras que sí tienen costo, ¿ok? Como a veces tours o actividades especiales en la playa, cosas así. Todos los restaurantes están incluidos, todas las bebidas. Y aquí tenemos una mega regadera, que es enorme. Si te deja pasar adentro. A ver cómo vamos, entra, entra, está enorme. Mira, vente a Guadalupe, entramos a los tres. Vamos a cambiar todos. Todavía habría un amigo más. Sí, no, aquí toda la familia también, podemos hacer una fiesta, amigos, por acá. Y nada, no nos vamos a entrar en el toalete porque ya estamos. Así que, amigos, ya vieron lo que es la habitación increíble. Esta habitación, Guadalupe, ¿esta habitación qué categoría sería? Esta habitación es categoría de lujo. Es gran clase. Es nuestro ambiente donde las habitaciones tienen un layout diferente. Son un poco más grandes. Y, bueno, como lo mencionamos, solo dos. Exactamente. Así que, amigos, ya tú sabes, si quieres este tipo de experiencia, gran clase, tu opción. Pero la verdad que vas a ver que en cualquier lugar, si vas a estar en zen o vas a estar en ambasador, la vas a pasar increíble. Vas a disfrutar. La playa es para todos. La experiencia come y chupe es para todos. Así que, vamos ahorita a acomodarnos, Choletitas. Vamos a tirar la playita, ¿te parece? Sí. ¡Yay! ¡Muchas gracias, Guadalupe! ¡Viva Gromeras! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Oye, chulos, entonces, ya. Ya nos cambiamos para la playita mía, Choletita. ¡Ah, qué fashionista que me andas, Choletita! Más que fashionista para que no... Señores, cuando vengan a la playa, cúbranse la carita. El sol está muy fuerte. La verdad que sí. Entonces, vamos a descubrir un poquito, un poquito aquí el área. Allá está el lobby donde hicimos el check-in ahora. Recordemos que estamos en el área de gran clase. Ok. Le vamos a compartir todas las áreas del hotel, claramente. Aquí ya estamos en el primer piso. Le quiero solo enseñar, antes de enseñarles lo más bonito, Choletita, dónde estábamos para que se ubiquen de vuelta. Aquí es el lobby principal. Aquí a un ladito son las entradas del restaurante Bistro, donde comimos amigos. Y en el segundo piso, en el segundo piso, están dos de los restaurantes de especialidades que tiene el hotel. para la noche. Uno es el restaurante francés, que se llama Piaf. Y el otro es el restaurante de comida molecular, que se llama Cocina de Autor. A ver en dónde vamos a cenar nosotros esta noche, para que lo compartimos. Y de aquí amigos, donde estamos para acá, en el lobby. Y llegamos a lo que es el área de la alberca y de la playa de gran clase, amigos. Ok. Mira, algo que es característico realmente de las propiedades de aquí en la Riviera Maya, son las iguanotas, amigos. Aquí pueden ver lo que es la terraza de Bistro, donde comimos ahorita, amigos. Aquí tienen la alberca increíble, porque allá tienes un swim-up bar. Ok. Y una característica de las albercas aquí, de gran velas, amigos, en toda la república, son estos, como esos lejos, como el fondo muy orgánico. La verdad que esta Infinity Pool se ve increíble, amigos. Y arriba, en lo segundo piso, pueden ver lo que es la terraza de los restaurantes, por las noches. Ok. Vamos ahorita a ver dónde nos vamos a meter en la playita, donde la señorita Chuletita quiere quedarse. Yasmín y Luz van a estar aquí para darles la bienvenida. Así que ellas están más que listas para ofrecerles todo lo que sea necesario. ¿Verdad, chicas? Claro, porque en cualquier lado tú tienes atención de todo el personal. Así que, gracias a ustedes, amigas. Muchas gracias de adelantado. Vamos a escoger un lugar, Chuletita. Tú que eres la reina de la playa. Gracias. Buenas tardes. Escoge un lugar, todos los que darnos. La verdad que, honestamente, claramente, esta área, siendo que es un área a dulzor y mucho más tranquila. De hecho, casi no tiene musiquita ni nada. La verdad que, Chuletita, aprecio, porque la verdad que al final tú quieres venir acá a disfrutar de lo que es la playita increíble que tenemos enfrente de nosotros. Y la verdad que gracias a las ballenas que se usan aquí. Es la zona de la playa de Xcalacoc, amigos, que ya saben. Si nos conocen, si ya es algo que siguen el canal, saben que nosotros vivimos por el área de Xcalacoc. Así que estamos muy cerca de donde vivimos nosotros. Siempre tenemos algo como maquinaria para el Xcalacoc. El mar se ve una cosa espectacular. Pero, precisamente, el día de hoy, amigos. Quiero darle una vista a lo que es, básicamente, la propiedad de Granvelas. Es el área de Granclas. Que van a ver que tiene como un diseño arquitectónico muy similar entre las diferentes áreas. Nuestra habitación es como una. Nuestra habitación está como por allá en el medio. Tercer piso, amigos. Son cuatro pisos. De hecho, está un piso más arriba de nosotros, amigos. Mi Chuletita. Wow. Mirad que padre que es esa. Como amaquita por acá en la playita, amigos. La playa se ve masiva. Se ve una cosa de que te mueres, amigos. Allá enfrente tenemos lo que es el área. El área de Ambasador. Así que pueden ver que las dos áreas. Ambasador y Granclas. Están, básicamente, conectadas. La división es solo desde los edificios. Porque la playa es, básicamente, la misma. Solo que sí. Los de Ambasador no pueden venir a esta playa. Mientras los de Granclas pueden ir en donde sea. Los de Zen pueden venir a la playa. En la playa de Ambasador. Pero no en la playa de Granclas. Los de Granclas se mueven donde sea. Y que más me olvidé de decir, Chuletita. Nada. Que están listos para disfrutar. ¡Venga! Ya encontramos lugar, amigos. Ahorita vamos a ver cómo es el área de Ambasador. El restaurante. Vamos a echarnos igual de lonchecito por allá. Porque tenemos nuestra cena especial. Que todavía no sabemos dónde. Pero ya lo van a ver. Y nada. Estamos listos para disfrutar. Echarnos un carajillito. Y disfrutar de. Wow. El mar. Está. Está de maravilla. Chao chulo. Chuletita. Hermosa. ¿Cómo vamos? Muy bien. Oye, la verdad que amigos. Nos quedamos unas cuantas horas allá. Tirados. La verdad que honestamente. Lo disfrutamos. Lo disfrutamos. Chuletita recogiendo la pastura. Como siempre amigos. Si queremos. Enseñarles las diferentes áreas. Ok. Mira. Aquí es donde estamos nosotros. Que es básicamente el área de Grand Class. Como le dijimos. Aquí está el área de los edificios. El área de la alberca. Del restaurante Bistro. Amigos. Y una cosa increíble. Es que el área de Ambasador. Amigos. Está literal. Aquí. La división entre Grand Class y Ambasador. Es esta. Es esta línea. Es esta escalera. Donde está yendo ahorita. Chuletita. Amigos. Esta es la división oficial. Entre Ambasador y Grand Class. Ok. ¿Cuál es la diferencia principal? Entre los dos. Básicamente. Que Grand Class. Es Adulzoli. Amigos. Y vamos a decir que como. No quiero decir que es una versión un poquito más. Más de lujo. Porque toda la propiedad de lujo. Pero básicamente. Si son habitaciones un poquito más grandes. En general. O no Chuletita. ¿Cómo podrías definir la diferencia entre Ambasador. Y Grand Class. Aparte que sean. Adulzoli. O familiar. Pues quizás sea un poquito más el espacio. Pienso yo que las habitaciones. La distribución de las habitaciones. De hecho. Toda la habitación tiene como su alberquita. Como ya vimos. Todas. Todas son vistas al mar. Porque mira. Vamos caminando. Te parece Chuletita. Mientras. Aquí tenemos la alberca. Si tu puedes ver. Estas ya son todas las habitaciones. Que tiene Ambasador. Y honestamente. Todas. Todas las habitaciones. Tiene. Tiene vista al mar. Algo interesante. Que tiene también actividades. Porque tiene. No tiene un equipo de animación en sí. Como. Como en otro hotel. Que ya vimos. Como por ejemplo. Hace poco. Que fuimos al vía maya. Pero amigos. Yo vengo del mundo de la animación. Y les recuerdo. Que la animación. Sirve. Para cubrir. Las deficiencias. De los hoteles. Así que si un hotel. Está increíble. No necesita. Mucho entretenimiento. O mucha distracción. Vamos a decir. Porque al final. Tu vienes aquí. A disfrutar. De la playa. De la tranquilidad. De no tener. Casi ninguno. Jajaja. Otra cosa. Que aquí. Puedes hacer amigos. Como siempre. No lo son inclusive. Tú tienes. Incluido. Vaya. Redondeo. Todo lo que son deportes acuáticos. No motorizados. Ok. Aquí pueden ver. Como. Stand up paddle. Puede ver. El catamarán. Puede ver. El kayak. Mientras actividades. Como. Como el jet ski. Como esto. O como el carro. Amigos. Allá. No se si ven. Que está un carro. Flotando. En el medio del mar. Este carro. Es un jet ski. También. Y se puede alentar. Pero con costo adicional. Esto tiene costo adicional. Aunque chiletita. El jet ski. Se ve muy. Se ve muy. Muy cagado. Desculpen. El término amigos. Vamos a subir. Vamos ahorita. Echar un lanchecito. Un break de comida. Aunque no lo necesitaríamos. Pero lo hacemos. Para motivación de vídeo. Te parece chiletita. Porque tenemos la cena. Queremos dejar espacio. Para la cena. Vamos ahorita. A lo que es el restaurante. All inclusive. Como buffet. De la zona de ambasador. Porque bistro. Que es exclusivo. Para los huéspedes. Gran clase amigos. No hay buffet. Al final. Está la carta. Y al final. El buffet. Siempre tiene. Siempre tiene. Como su ventaja. Del hecho. Que te comes. Lo que quieres. Cuando quieres. Rápido. Y queremos disfrutar. De la cena. Porque vamos a aprovechar. Uno de los restaurantes. De clase mundial. Que tiene. El hotel. El hotel. Se ve increíble. Lástima. Que cortaron. Lo que son las buganvilas. Que son como. Es que ahorita es la temporada. Pero no deben de tardar. En salir. Señores. Y se ve espectacular. En el lado. De hecho. Una parte. Si se ve en toda la vía. Que está presente. Y. Amigos. Otro. Otro lugar de comida. Que tienes. Ok. Realmente. Recordamos. Que tiene. Room service. Las 24 horas. Siempre. Otro lugar de comida. Diciamo. Que tienes aquí. Durante el día. En la zona de Ambassador. Oh. Beachfront. Mira. La verdad. Que la playa. De Gran Velas. La arena. De la playa de Gran Velas. Está. Maravillosa amigo. Aquí tiene. Como un snack bar. Aquí pide pizza. Hamburguesa. Y. Estas cositas. Si. Esto está abierto. Hasta. Hasta las 6 de la tarde. Ok. Aquí sigue. Viendo. El área de la. De la playa. Mira que padre. Todos los deportes. No. Motorizado. Recordamos. Todo lo que no es. Motorizado. Está incluido amigos. Y esta amigos. Es. Lo que es. El área. El área principal. De la zona de Ambassador. Pueden ver. Esta. Esta alberca. Es masivísima. Amigos. Y. Pueden ver como. Todas las habitaciones. Como. Gracias al diseño. Así circular. Todas. Todas. Tienen por lo menos. Algo de vista. Al mar. Amigos. Los. Las mejores habitaciones. Son estas. Que. Se ven aquí. En la esquina. Con. Las ventanas redondas. Porque. Estas son las habitaciones. De los dueños. Que. Se venden. Como. Como. Presidenciales. Una cosa. Amigos. Increíble. La verdad. Que si. Tiene presupuesto. Y. Quieres sentirte. De verdad. Magnate. Esta. Son tus habitaciones. Pero mira. Aquí. Tiene. El área de la alberca. Ok. Más atrás. Está. El área de la alberca. De los niños. Porque. Si. Recordamos. Que. El hotel. Es familiar de base. Solo. El área de gran clase. Es para adultos. Aquí. Ciudadita. Llegamos. A lo que es. Nuestro objetivo. Aunque. Ciudadita. Ya está lleno. Amigos. El desayuno. Te lleno. Porque si. Te echaste. Un buen amigos. Pero mira. Aquí es. Aquí es. El restaurante. Azul. Ahorita. Vamos a ver. Como es. El buffet. Que está abierto. En la mañana. Por el desayuno. El lunch. Y también. Por la cena. Amigos. Pero mira. Quería enseñarte. Solo un poquito. Aquí. Como es. El área de la alberca. Con la playita. La verdad. Que se ve. Se ve maravilloso. Es un ambiente. Muy variado. Tú puedes tener. El día. Que todo está vacío. Porque. Uno. Uno de los business. Más fuertes. De la compañía. Granvelas. Amigos. Es. El hecho de manejar. Los grupos. Grupo corporativo. Masivos. También hace muchas bodas. Pero los grupos corporativos. Es lo más fuerte. Así que muchas veces. La mayoría de los huéspedes del hotel. Son parte de grupos. Y tú. Cuando ellos están haciendo las actividades. Durante el día. Básicamente. Tienes el hotel. Todo para ti. Así que. Amigo. Mira. Quiero enseñarle. Otro bar. Porque tú tienes bar ese. Y mesero. Que te atienden. En todos los lados. Saludos amigos. Muchas gracias. Por todo lo que hacen amigos. Nos vemos pronto. Jajaja. Super. Y aquí tiene como. El área de los niños. El área. El área de los niños. Les decía amigos. Porque. Aquí pueden ver. Que si el hotel es más familiar. Y como el área más familiar. También está mucha más. Mucha más vida. Ok. Me gusta este puentecito. Donde tú puedes. Tú puedes cruzar. Eh. Entre los dos lados. Allá es el lobby principal. De ambassador. Que ahorita. Vamos a enseñarle amigos. Pero. Wow. Imagínate. Ya. Ya sé. Que tú. Que estás allá. Sentada. En tu sofá. Donde. Igual ahorita. Está haciendo frío. En el mundo. Ya te imaginas. Viniendo acá. Disfrutando de esta alberca. Con tu familia. Echándote una comidita rica. Disfrutando de tus. Bebidas. All inclusive. Jajaja. Y mira. Cheletita. Ey. ¿Está lista Cheletita? Si. Vamos. Vamos a ver. Que nos ofrece. El restaurante azul. Amigos. Míralo. Aquí el restaurante azul. Esto. Aunque tú eres huéspedes. De cen. Tu puedes venir acá también. A comer. Sin problema. Esto es. Esto es para todos. Ok. Hola. Que tal. Buenas tardes. Alguna restricción alimentaria. Muy bien. Por este lado. Por favor. Mira, algo que nos encanta de este restaurante, amigos, es que tiene la vista al mar. O sea, ¿cuántos restaurantes, buffet, donde han estado, amigos, tienen la vista hacia el mar? Muy pocos, muy pocos. Mira, 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 qué cosa increíble. Recordemos que está abierto por el desayuno, por el lunch y por la cena. La cena cada día tiene como una temática diferente. Y aquí pueden ver, aquí pueden venir, como les decía, tanto los huéspedes de cena como los huéspedes de gran clase. Aunque el restaurante está ubicado en ambasador. Así que, Chiletita, vamos a ver qué tiene el buffet, ¿te parece? Sí, me escapó un segundo al abrirme las manos y regresa. Sí. Chiletita se va a lavarse las manos porque es justo innecesario. ¿Y qué le parece? Vamos a dar un recorrido por lo que es el buffet en sí, para ver lo que le puede ofrecer. ¿Ok? Mira, empezamos desde aquí, saludando al chef, primeramente, saludos al chef. Mira, aquí tiene toda como una estación de comida en vivo, ¿no? Aquí tiene como salsitas, mira, tostaditas. ¡Uf! Salmoncito. Saludos, chef, muchas gracias. Aquí tiene, mira, como arrachera. ¡Uf! Todo se ve delicioso, ¿eh? Y todo recién hechecito. Mira, esta pechuga rellena de huit de la coche. ¡Wow! Las combos están de maravilla, amigos. Mira, esta pierna de cordero. A ver. ¡Wow! Todo está como recién hecho, recién preparado. La verdad que, la verdad que está increíble. Mira, pizza aquí tenemos. Aquí tenemos sushi también con la ceva. Hola, chef, ¿cómo estamos? Mira, medallina de langosta, amigos. ¿Quién tiene langosta así en el buffet al lunch? Esto te habla de calidad, amigo. Esto te habla de, de que estamos hablando, de niveles, ¿ok? Aquí, mira, tiene barra de sushi. Sushi, 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 sashimis, nigiris. Mira, ya tiene todo lo rollo que tú quisieras. Imaginarte. Aquí tenemos como área de postrecitos, ¿ok? Aquí tenemos como área para hacerte como tu ceviche. ¡Wow! Mira, qué increíble que se ve todo esto para... Ya, nada más, tiene que mezclar todo a tu gusto. Aquí para hacerte tu ensaladita. La verdad que todo se ve. Todo se ve delicioso. Todo se ve increíble. Aquí tenemos como área de... Mira, satay de pato con alcachofa y vinagre de fambuesa, amigo. Hasta los bites son muy fancy, amigo. Mira esto, que como rollo de pescado a las finas hierbas. ¡Wow! Ensal de calamar. La verdad que tiene es por todos los gustos. Y lo que a mí personalmente me fascina más de los bufetes, amigo. Que todo acumulado de las charcuterías. Y de los quesos. Mira aquí todos los quesos que tienen. Aquí regresamos a la área de los... De los postrecitos, amigos. Y postrecitos, más postrecitos. Todo tipo de panes y quesitos. La verdad que abundante, delicioso. Lo que necesita. La verdad que tampoco es tan masivo. Pero a veces es importante tener las opciones correctas. Y las opciones efectivas. Y las que te gusten. Así que, amigos. Vamos a echarnos alguna comidita para llenar un poquito el tanque. Y de aquí nos vamos al lobby. Te enseño el lobby del área de ambasador con los varios restaurantes que están. Y de allá nos vamos por bien al área CEN para que tú puedas ver y decidas dónde quedarte. Y también hasta un cierto punto a dónde te alcanza tu bolsillo. Así que ya Chulecita regresó, amigos. ¿Vamos a comer algo, Chulecita? Vamos. Vamos, vamos. Yay, Chulo. Listo. Oye, Chulo, ya terminamos nuestro lunch. Ya casi está cayendo el atardecer. Y la verdad que increíble. Nos encanta este momento del día. Entonces nos vamos a dar una vuelta para el spa. Pero algo que queremos remarcarle para que vean que sí. El hotel es súper familiar. Mira. Mira los camastros para niños. Y me encanta que este tiene para su... Para su bebida. Para la bebida. Sí, no, no, no. No, esto está increíble. Ojo, y después de cada doble, o sea, después de cada doble camastro, hay uno chiquito en todo el área. Obviamente que es apta para los niños, que es todo el área Kids Friendly en Family Zone. Por todos lados, donde tuvo el 10, hay camastro chiquito. Sí, no, está buenísimo. Y la verdad que esto te da un ejemplo más aún de lo que es la tensera de talle, ¿no? Y la verdad que a lo final de esto se trata el lujo o el ultra lujo de que tiene detalles como esos donde el niño se queda en su camastro junto a los papás. Mira qué bonito, qué increíble. Me encanta que tiene su área para dejar las bebidas, aunque los niños no chupan como chupan los papás. Pero pueden tener su smoothie, pueden tener su raspado. Sí, el chiste es que son detalles, ¿no? La cosa bonita. Y mira, amigos, aquí van montando también lo que es el show de la noche. Decíamos, no tiene muchísima animación dura durante el día. O sea, han decidido que tienen los clásicos animadores que vienen allá a molestarte cada dos segundos para hacer cualquier actividad. Aquí es mucho más como elegante y todo. Pero mira, mira lo que tenemos aquí enfrente. Hoy tienen, hoy tienen un show de pirata para los niños. Mira, hasta aquí con escenario brutal. Mira, con toda la producción necesaria. Increíble. Y hasta con comidita para los niños. Mira, tenemos variedad de jugos. Mira qué padre, parece como una piñata ya destruida, amigos. Allá tienen todos los dulcecitos. Mira, papa frita, mini hamburguesa, los macaroni. Mira, Choletita, la verdad que está increíble lo que hacen para los niños. Porque eso es como el show con un buffet para ellos. Sí, no, no está espectacular. Sí. Y con este ambiente, con este entorno. Mira, aquí sí pueden ver que aquí sí sigue la buganvilla, ¿ok? Que son el signo. Como ya le dijimos, la buganvilla en todo, todos los balcones. Gracias, Choletita. Están allá presentes, la verdad que qué belleza, qué cosa hermosa. Y todo lo que ardina, la verdad que honestamente, nosotros siempre visitamos las propiedades con el afán. Aparte de compartirla con ustedes, amigos, con el afán también de encontrar lo que son los puntos buenos como los puntos malos de las propiedades. Y la verdad que Gran Vela es muy difícil encontrar algo de malo. Tiene muchos puntos buenos. Sí. O sea, muchísimos. Sí, es muy complicado. Están muchas cosas, están muchas cosas muy bonitas. Los panoramas. Le decimos estos volúmenes, los espacios grandotes. Porque ya estamos llegando, Choletita, al lobby de... Ambazador. Al lobby de ambazador, ¿ok? Que es un cierto punto similar, si lo quiere ver, al lobby de gran clase. Mira, aquí está la cafetería Amat. Ay, tiene razón. Venga, mira, aquí en frente tenemos primero... Este es el karaoke. ...karoke bar, que igual vamos a ver si esta noche está abierto y si regresaremos. No, está cerrado hoy. ¿Está cerrado hoy ahorita? Ah, igual hoy. Pero aquí, a ver si está abierto solo para poder darle... Mira, sí podemos darle una vuelta. Para que tú lo veas, normalmente aquí está abierto de noche. ¿Qué tal amigos? ¿Hoy abre o no abre? ¿A partir de qué hora? De las seis hasta la... Hasta las dos de la mañana. Va, fantástico, muchas gracias. Entonces, amigos, sí, sí, está abierto, ¿ok? Está cerrado en el día, ¿ok? Aquí viene, puede cantar, aquí tiene la barra, aquí tiene como... Es como más o menos el andro de la noche, ¿no, Choletita? Y ya nos comentaron que está abierto aquí desde las seis de la tarde hasta... No sé, no escuché hasta las dos de la mañana, Choletita. Hasta las dos de la mañana está abierto, ¿ok? Y siempre todo incluido, ¿ok? Otra cosa que aquí tienes en el lobby de ambasador es la cafetería Amanta, amigos. Lo pueden ver. Abierto de siete de la mañana a nueve de la noche. De la tarde, vamos a buscar, vamos a ver la Choletita. Sí, claro. Con permiso, gracias. Hola, buenos días. Gracias. Mira qué cosa bonita que es aquí adentro. Ojalá que un día las cámaras puedan transmitir los olores, porque huele delicioso. Mira todos los pancitos dulces. Aquí siete de la mañana a nueve de la noche, todo tipo de cafetería que puede desear. Y Ganybe Choletita ya se va a echar algo, yo lo sé. Mira, aquí hasta tiene piano en la noche. Es que sí quisiera, pero no, no, no. ¿Cuándo toca el piano? ¿Alguien toca el piano? Shows no tenemos, pero si lo sé, el gusta lo pueden tocar. Ah, ok, nada más tienes así, va. Y es como que para el gusto que llegue y lo quiera tocar, sí. Entonces aquí tenemos un piano, amigo, pero el piano ninguno lo toca oficialmente. Tú puedes venir aquí y sentarte lo tocas. Pero mira con la vista aquí, qué cafetería tiene algo, sí. Yo sé que Choletita, ¿te vas a echar un cafecito? No, no lo creo, estoy viendo aquí más café. Sí, dale, sentarte un cafecito y ya le vamos a enseñar más del lobby, ¿te parece? No, 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 mejor no. Regreso mejor al ratito, ¿va? Gracias, chicas. Va, muchas gracias, saludos. Es que aparte huele riquísimo, quiero todo. Huele todo, todo. Sí, no. Yo tengo una galletita o algo. Es que ya que regresa no está hasta mañana. Mira la panza que tengo ahorita, o sea. Hasta mañana no tiene más chances. No, ¿me comes una de esta conmigo? ¿Qué significa una de esta? Una de chocolate. Micha y Micha. Va, ¿puedo así? Dale, Micha y Micha. Va. Solo porque quiere mi spot. Listo, Micha y Micha, gracias. Muchas gracias, saludos. Solo porque él la quiere comer, me vas a comer a mí, ¿verdad? No, Choletita, ya no pudiste más, ya no aguantaste. Comer una galletita tuviste que echártela. Pues es que el sabor, digo, el olor es irresistible, así que ¿cuál quieres? No, sí, estaba muy buena, la verdad que todo se ve increíble. Mira, Choletita, vamos de una vez hacia, vamos de una vez hacia la área del Zen, porque queremos disfrutar del spa, que es una de las mejores de la Riviera Maya, ¿ok? Así que, Choletita, ¿tú vas a pedir al transfer? Va, Choletita, gracias que vas a pedir al transfer. Y yo le quiero enseñar nada más dos cosas más aquí en el lobby de ambasador, ¿ok? Aparte, todas estas vitrinas que están muy interesantes, de aquí son como todos los pasillos de las habitaciones, ¿ok? Y aquí, aparte de los bares que ya le enseñamos, ¿ok? Aquí tenemos, mira, 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 tenemos la agencia de viajes para que tú puedas reservar tus tours. Tenemos la boutique, amigos, la boutique que nunca puede, nunca puede faltar la boutique aquí en los hoteles, ¿ok? Pero lo más importante, amigos, que tenemos por acá son estos 12 restaurantes por la noche, ¿ok? Uno es Luca, que es el restaurante italiano, y el otro es Frida, que es el restaurante mexicano de autor, amigos. La verdad que Frida es una delicia. Luca también, pero como italiano le puedo decir que, pues, si vienes en México no vienes a comer al restaurante italiano. Y la verdad que el restaurante Frida, amigos, es una cosa, es una cosa deliciosa. Tiene platillos increíbles, y además está incluido en tu reserva, así que no te preocupes. Mira aquí cómo siguen los pasillos. Si seguiríamos caminando por acá, amigos, llegaríamos de vuelta a lo que es el lobby de Gran Clás, ¿ok? Y, mira, amigos, este es el área de ambasador, si tú te esperas por acá, este es tu área principal. Recordamos que los restaurantes de especialidades, como Luca, como Frida, como el francés y el cocina de autor en Gran Clás, o como ahorita lo que vamos a ver en el área de cena, amigos, son siempre incluidos en tu reserva, ¿ok? Y, mira, así es como se ve el lobby de ambasador. Wow, mira, hasta tienen, esto creo que para un grupo, porque ellos siempre manejan grupos corporativos, como, mira, aquí tienen bienvenida de champaña, de este lado tiene el área que es como de concierge, y de este lado tiene el área de lo que es el front desk directamente, amigos. No, al revés, front desk y concierge, y ya me están esperando para agarrar la transfer, amigos, porque para ir de un lobby al otro necesitamos la transfer, así que... Hola, buenas tardes, ¿eh, chuletita? Casi, casi sí, sorry. Chuletita, ahí lo agarramos. Lo logramos, porque amigos, entonces, para moverte de un lobby al otro, tienes que agarrar una transfer, y con esa transfer te mueves del área de la playa al área de... No, quizás decir el área de la carretera federal, porque sería muy reductivo. No, el área de la laguna. El área de la selva, vamos a decir el área de la jungla. Jungla-laguna. ¿Jungla-laguna? Así que ahorita, ¿dónde vamos, chuletita? Ahorita vamos al área sena. ¡Eso! ¿Dónde está el spa? Y otra área increíble que le vamos a compartir, compartir. Gracias. Sí se puede, sí se puede. Gracias, gracias. Listo, amigos. Entonces, ya bajamos de vuelta del camioncito, de la van, de la van, de la van, porque el camioncito no está bien. No está bien decir el camioncito, ¿no? Vamos a darle su lugar. La transportación interna del hotel. La transportación interna del hotel. Exacto. Y llegamos a lo que es el lobby de Sen. Bien, este ya es el área de Sen. Y mira, como pueden ver, siempre seguimos con lo que es el común denominador de espacio masivo, súper voluminoso. Algo que quiero enseñarles, aparte, la área bonita allá atrás de chuletita, donde está el front desk. Allá enfrente están los concierges, amigos. Lo que sí quiero compartirles es toda esta área muy Sen. Vaya, ahora sí, el término está muy aplicado, muy apropiado. Mira, este tiene como esta ceiba maravillosa, que es la ceiba, el árbol sagrado de los mayas. Aquí en el medio, mira, este jardín, que aquí es uno de los puntos donde hacen más eventos en esta zona del hotel. Y ya que estamos por acá, amigos, les vamos a compartir todo lo que pueden ver. Todo lo que pueden ver por acá. Porque íbamos al spa, que el spa está en esta zona, pero chuletita se olvidó de decir que íbamos al spa. Así que vamos caminando. ¿Te parece, chuletita? Era para hacer ejercicio. Para hacer digestión y hacer un poco de ejercicio. Sí, porque la verdad que chuletita comienza en medio bufeta al final. Obviamente no. Entonces, aquí, amigos, atrás de chuletita, decíamos que tenía el área del lobby. Algo que sí tiene el hotel es una capilla, la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, amigos. Es una capilla consagrada. Aquí sí puedes hacer tu boda católica de verdad o no, chuletita. Sí, está padrísima. Aparte huele increíble también. Pero está súper bonito. La verdad que sí, está muy padre. Así con la vista de la selva huele delicioso. Eso sí, la verdad que ojalá que un día, amigos, podemos tener, nos repetimos, la cámara que comparten los olores. Seguramente sucederá. Hoy en un futuro tendremos algún artefacto que reproduzca los olores en tu habitación, pero... Huele, de verdad, no tiene ni idea. O sea, huele delicioso. O sea, podría decirles que huele, obviamente, por el ambiente y por el espacio. Como a paz, como a tranquilidad, como a... ¿Verdad? Te deja como... Yo creo que esto fue todo lo que te comiste, chuletita. Que te deja así, como se llama, puercazo, amigo. Es que tampoco comí tanto. Claro que no. Huele súper rico. La verdad que... ¿Quién sabe, amigo? Ustedes... El puerquito, el puerquito de esos. Ustedes tengan abajo en sus comentarios si creen que fue puercazo o fue el olor de la capilla, amigos. Pero aquí, mira, aquí tenemos... Aquí tenemos lo que otro... Aquí tenemos otra botica, amigos. Esta botica, honestamente, esta es masiva, chuletita. Porque esta botica puede abastecer ocho hoteles normales y regulares. Un hotel de lo que tenemos... De hecho, esto no es ni siquiera restaurante, amigos. Porque esto es... Mira, esto se llama... Esto se llama Koi Bar, ¿ok? Y está hermoso, porque esto está abierto, mira. Todos los días, todas las edades, de seis de la tarde a diez pm. Mientras para los adultos, desde las diez de la noche hasta las dos de la mañana. Aquí hay como... Landrito, landrito. Está padrísimo, la verdad. Está muy padre, la verdad, que vamos a darle una vuelta. Yo creo que en la noche venimos aquí un rato, ¿no? Todo lo que tú digas, chuletita. Aquí venimos a echar lo último de la noche. Pero mira, para que tú puedas ver, aquí tienes la barra increíble. Y mira qué padre. Eso sí, es como el antro al final. Como el antro chilo. Y hasta tiene una... Tiene una terracita para aquí afuera. A ver dónde se sale. Yo creo que para acá. A ver si se abre esta puerta. A ver si se abre. No, no se abre la puerta. O así, no. Así se empuja, se empuja. Mira, 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 mira. Mira, y esta es la terraza que podemos ver aquí en Coy. Wow, está infinita porque llega hasta allá. Pero allá es parte del restaurante que ahorita le enseñamos. Pero mira, lo que es la característica oficial aquí del área de escena. Es que todo es mucho más inmerso dentro de la jungla. Aquí Maya, la jungla. Y la verdad que súper opción. Súper, súper opción para tú pasar la nochecita. Por acá la verdad que ya viste que tienes la opción de karaoke hacia el lobby de ambasador. Mientras aquí en el lobby zen tiene este el Coy Bar que es como un antro al final. Así que hasta las 10 de la noche, así que hasta las 10 de la noche familiar para todas las edades. De 10 de la noche hasta las 2 de la mañana es para adultos. Así que tienes opciones, amigo. Tienes opciones para poder pasar cualquier momento del día de la noche sin necesidad de salir de acá, de la propiedad para poder disfrutar de la nochecita y de lo que es la diversión. Y no solo ir aprovechándolo inclusive en cualquier momento, ¿ok? Otra área, amigos, que le queremos compartir por acá es... Aquí hasta tenemos escaleras móviles porque, amigos, aquí tenemos lo que es el área del centro de convenciones. Como ya le dijimos claramente, es decir que el hotel es súper, súper, súper de grupo corporativo, amigos. Realmente el centro de convenciones es masivo. Y mira, tiene esta doble entrada porque, mira, aquí tienes escalera eléctrica para un lado y escalera eléctrica para el otro lado. Así que pueden imaginar que sí sea masivo el centro de convenciones, amigos. Otra cosa que le queremos mostrar que está aquí en el área de zen, amigos, es el gym. El gym, el gym sí está una cosa masivísima. Huele increíble también. Nunca alguien pensaría que la gente viene aquí a sudar en el gym, amigos. Pero mira el tamaño, la masividad, la masivez. No sé si son las palabras correctas, amigos, pero la verdad que ¡guau! El reverendísimo tamaño del gym. Con todas las herramientas que tú puedas necesitar, amigos, con baños y también con toda la maquinaria increíble. Ok, Life Fitness es de las mejores marcas, amigos. Y también tiene como área aquí especializada para poder destacar tus actividades como el yoga y cosas así. Me imagino, mira, aquí también tiene todo lo que son el Gatorade, la frutica, hasta la báscula para que te peses, para que te sientas mal cuando comience. Igual no te sientas tan mal cuando termines. Ok, pero mira, todo esto, todo eso lo tienes aquí en el lobby de Zen. Y la verdad que está increíble esto, que al final entre los diferentes lugares, entre las diferentes zonas, tienes todo lo que necesitas del hotel. Otra cosa que tú tienes aquí en el lobby de Zen, amigos, es Zen Lin. Mira, Zen Lin es como el restaurante de comida asiática, ok. Vamos a ver si ya está abierto y nos dan chance de dar solo una vueltica. La verdad que esto creo que es uno de los pocos restaurantes donde nunca he comido en mi vida aquí en el hotel. Ya en la consideración final le dijimos, ¿por qué? Yo y Chuletita conocemos muy bien el hotel. Mira, este es el área del restaurante Zen Lin, ok. El restaurante de comida asiática, incluida a la carta por la noche. El ambiente se ve súper, súper, súper elegante. Tiene su terracita al final, la verdad que se ve hermoso. Y honestamente, una de las características que tú puedes tener aquí en Gran Vela, si me acuerdo yo, trabajé aquí como consierro, amigos. Y una de las cosas, una de las tareas, vamos a decir, que teníamos nosotros, era en el momento que el huéspedes llegaba al momento de hacer su check-in, ya lo hacíamos como un percurso culinario para que pudiera disfrutar de todo lo restaurante del hotel, ok. Y mira amigos, aquí tenemos lo que es el área de bodas, ok. Aquí al lado de lo que es Selin, mira, Selin, entrada y área de bodas, para que si tú te quisieras casar por acá. Ya saben, mira, mira, wedding, wedding showroom, amigos. Y esta fue una de las, fue el área donde, donde Julietita apoyó, desarrollando todo, todo el concepto, amigos. Y mira, aquí vamos a ver todo lo que podemos encontrar aquí en el área de, de Sen, ok. Selin, el Koi Bar, la spa donde vamos ahora. Kids Club Chacaga, el restaurante, el alberca y la transportación. Ok, mira, esta es la terraza, allá es la terraza de Koi, de la barra, del bar, barandro que acabamos de ver, ok. Este es el restaurante de Selin, amigos. Y ya vamos en lo que son los caminos. Y la verdad que esto es algo muy padre, muy, muy único, que representa a Sen como área. Estos caminos, estos pasillos, así flotando, literal, era literal, flotando en la selva maya. La verdad que es un momento de compresión después del bullicio, del lobby. Y de aquí llegamos a lo que es el área del spa y el área de la alberca. La verdad que la alberca de esta zona, amigos, ahorita que la voy a enseñar, es algo único. Sobre todo porque, sobre todo porque lo padre es que el hotel te da la posibilidad de disfrutar las dos más grandes características de la Riviera Maya, que una es la selva maya y el otro es la playa increíble, ok. Y luego, de repente, encuentra lugares como estos, que son como cenotes, ok, que están en todos los lados de la Riviera Maya, ok. Y aquí está literal, apareciendo en el camino. El camino está maravilloso. De hecho, aquí hicimos una vez un fotoshooting por el departamento de bodas hermoso. Y es algo que te hace entrar en conexión con la tradición artesanal aquí de la Riviera Maya, donde al final la mezcla de las palapas y de otros elementos naturales, como la madera, como la paja, hace que todo sea una única experiencia con la naturaleza, amigo. Por eso, de aquí se puede ver, mira, de aquí es como llega el camino, ok, y así es como se vive la selva, amigos. Aquí son como los diferentes lobbies comunes, ok, mira. Aquí pueden ver que los edificios tienen nombre de árboles como cedro, como ceiba. Vamos a ver qué más encontramos. Mira, aquí está, aquí está caoba también, que son otro tipo de, otro tipo de árboles. Y mira, de aquí podemos ver que de un lado es el lobby, es de convención, el gym, es el link. Y de aquí vamos al Kids Club, al spa, a Chaca y a la alberca. Aquí hay muy pocas albercas, son tan bonitas como las albercas de esta zona, aquí de Sena, amigos. Porque claramente, ya que tienes un entorno natural tan maravilloso, uno puede no aprovecharlo, ok. Mira, de aquí llegamos, que de aquí a la vuelta le vamos al spa y ahorita ya le llegamos, ok. Pero lo que yo quiero enseñarles es el área de lo que es la alberca y el restaurante, amigo. Porque lo bonito es venir a gozar y a disfrutar. Como, por ejemplo, si tú eres niño, mira, esto es uno de los jardines que tú puedes disfrutar. Porque, mira, ahí enfrente tenemos una parte de lo que es la palapa del mini club, ok. Para que tú puedas venir a disfrutar. Aquí a un ladito, amigo, tenemos lo que es la entrada oficial del spa. Ah, no, mira, aquí es la entrada oficial del mini club, discúlpame. Además que ya está cerrado por el horario, pero mira, este es el jardín que ellos disfrutan. Aquí tienen todo lo que es el área donde tus hijos vienen a disfrutar, a ser cuidados. Como debe de ser, amigos, y estás a un lado de lo que es el camino oficial para llegar a la alberca del área zen. Que, repito, esta alberca es a disposición de todos los huéspedes oficiales. Que tú seas de ambasador de gran clase, de lo que tú quieras. De zen, of course, es de tu alberca, amigos. Y la verdad que, te estoy sincero, si Pablo quiere verlo en Pedro, es que no tiene claramente vista al mar. Pero como alberca, muy pocas tienen un entorno tan maravilloso como esta. Porque, mira, no sé si está lista, pero yo te lo voy a mostrar igualmente. Mira, 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 mira. Qué lugar, qué lugar, amigos, maravilloso sumergido en lo que es la selva maya. Guau, 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 guau. Imagínate pasar aquí todo tu día, empezar tu día desde la mañana, amigos, cuando sale el sol. Al amanecer, hasta el atardecer aquí, en paz y tranquilidad. Relativa, porque recordamos que es el área familiar, amigos, pero aquí tienes tu bar, aquí tienes tu restaurante. Y mira, 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 qué bonito lugar. Mira, qué maravilla. Guau, 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 guau. El lugar, la paz, la tranquilidad. Y nos fascinan siempre estos azulejos, con lo cual hacen las albercas, porque le da como un toque mucho más natural a toda esta área. Así que, guau, amigos, increíble el área de la alberca CEN. Ahorita vamos a ver si ya está abierto Chacá para enseñarles el buffet de este lado y al spa también, amigos. Y también cambiarnos por la cena de la noche, porque el día, el día aquí en el hotel se pasa súper rápido. Entre todas las actividades, todas las cosas que puedes hacer, entre moverte entre las diferentes áreas. Así que, la verdad que vamos a ver si el restaurante Chacá está abierto, si el spa todavía nos da chance. Y a ver cómo es la cena y todavía lo que nos falta para disfrutar aquí en el hotel. Entonces, chulo, ya el spa estaba cerrado, amigos, ya que está el spa. No podemos ir a ver si nos da chance mañana a la mañana. Igual te lo estamos mostrando, pero nosotros queremos hacerte vivir el día como debe de ser. Así que, ya que salimos aquí del área de la alberca, del área CEN, amigos, aquí tenemos Chacá. Este restaurante está abierto tanto para desayuno, como para lunch, como para cenas, amigos. Así que, vamos a ver un poquito cómo es el área, a ver si nos dan chance de pasar. Ok, mira qué bonito que es la entrada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Mira, aquí es siempre el restaurante Buffet, saludamos a los chefs, mucho éxito, gracias. Y mira, aquí es un poquito, como siempre. Mira, ellos van abriendo ahora, así que todavía no está todo montado, ok. Y una buena parte del servicio también es servicio a la carta. Así que, aquí tú tienes, mira, todo lo que es el área aquí del restaurante. Mira qué padre que es, mira qué bonito que es, como son todas las mesas aquí, como en un ambiente más cozy. Como que en la noche ya es, primero platillo a la carta, amigos. Mientras, en el día hay más Buffet, pero mira lo bonito que tienen ellos, que están literal. Literal están aquí, en contacto con la naturaleza. La alberca es aquí, dando la vuelta a la esquina. Y este es un cenote natural maravilloso. Así que, wow, amigo, ya viste un poquito lo que tienes aquí, tanto en el área C, en el área ambasador, y el área Gran Class, para que tú ya puedas tener una idea de dónde te conviene a ti hospedarte, de dónde te conviene a ti meterte ya al final del video. Te vamos a decir los diferentes tipos de costos entre las diferentes áreas y, al final, la que más se acomoda tu bolsillo. Lo que sí te podemos decir ya de entrada es que, en cualquier lado, tú te vas a quedar. La experiencia Gran Vegas es algo maravilloso y vale absolutamente la pena. Así que, amigos, vamos a cambiarnos. Bueno, vamos a ver dónde cenamos al final y, como sigue nuestra experiencia, aquí en el Gran Vela Servir a Maya. ¡Chao, chulos! Gracias, saludos, bye bye. Listo, chulos. Entonces, ya estamos aquí, en el área del lobby. Mira, el área del lobby aquí de Gran Class, donde empezó nuestra travesía, nuestra travesía desde hoy. Y lo que yo le quiero enseñar es el área aquí, de los restaurantes aquí, de Gran Class, de noche, ¿ok? Entonces, mira, aquí, como te decía, aquí tenemos el área del Bistro Bar, ¿ok? Pero lo que nos interesa a nosotros son Piaf y cocina. Y cocina de autor, amigos, que es donde vamos a cenar nosotros también, ¿ok? Aquí en Bistro, donde estuvimos hoy en el día, vamos a agarrar elevador, amigos. Porque tenemos que ir a ver cómo es, cómo es la vaina aquí de Piaf, Piaf, grande, grande, grande artista francesa, cocina de autor, que es donde vamos a cenar esta noche, el Sky Bar, amigos. Así que, ya que lleva, así que ya que llega el elevador, vamos arriba a ver cómo es el área, el área donde está la vida, aquí de noche, con el Gran Villas Riviera Maya. Así que, vamos, subimos al elevador y vamos a ver cómo es el área de arriba, el área de arriba. ¡Muchos, chulos! Mira, aquí llegamos y lo primero que encontramos aquí saliendo del elevador es el Sky Bar, amigos. Mira qué chulada de lugar. Aquí puedes echarte drink, ¿hasta qué hora? ¿Hasta qué hora podemos echar drink aquí, amigos? ¿Hasta las 12? 12. 12 y después, 2 de la mañana en el karaoke o en el Coy, ¿no? Para que aquí los amigos tienen que descansar. Mira, yo tengo que descansar a medianoche, como se sienta aquí, se termina. Pero, amigos, lo chido de este lugar es que está entre los dos restaurantes de especialidad del área de acá. Nosotros vamos a cenar en Cocina de Autor, así que yo les voy a enseñar lo que es el restaurante francés, este que se llama Piazza, amigos, como les decía. Mira qué rico, mira qué sabroso que se ve. La verdad que no quiero meterme demasiado porque al final la gente ya está comiendo. Pero, amigos, aquí mira qué elegantón, qué elegantón que se ve. Aquí, ¿eh? Restaurante de comida francesa. La comida francesa, amigos, la comida por excelencia de la gastronomía. Y yo, como soy italiano, tenemos que defender lo que es italiano también. Pero la comida francesa es la comida francesa. Y aquí, honestamente, el ambiente es súper, súper elegante. Mira, súper sexy, todo se ve como muy oscurito, muy, todo muy bajito, amigos. Mientras, ¿dónde vamos a cenar nosotros? Que es un restaurante increíble porque es un restaurante de comida, de comida molecular, ¿ok? Que es muy similar al tipo de escena, al tipo de experiencia que hicimos en LXIC, amigos. La única cosa que aquí, la experiencia sí está incluida en el plano, en el plano LXIC, así que le doy una, le doy una, le doy una mirada rápida a lo que es el restaurante. Hola, mira, aquí me encanta porque todo es blanco, todo es limpio, todo es súper, súper esencial. Así que ahorita venimos aquí a comer, venimos a probar la experiencia, ya la compartimos. Una experiencia más vaya redondada de que puedes tú vivir aquí dentro en el único, solo e increíble. Gran vela, se viera más allá, así que, amigos, igual ahorita mientras espero, doña Chuletita, me voy a echar un drink aquí en, aquí en la barra. Y otra cosa increíble, claramente, que tiene acá el Sky Bar, es la terraza, amigo, mira. Eh, mira, mira, eh. Aquí abajo está la party, allá está la alberca, donde estamos en la mañana, está la playa, está Cozumel enfrente, amigos. Así que tiene todo, todo, todo lo que tú necesitas y que puedas buscar para pasarla bien, para pasarla chida y para pasarla increíble aquí en el hotel Gran Velas. Vamos a cenar chulos. Chulos, yei, 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 yei. ¿Listo? Chulos, ya llegamos al momento más triste de cada video, o sea, para nosotros es el momento en el cual salimos de los hoteles. Ya termina la experiencia, la verdad que al final ayer la cena estuvo muy rica, todos los tiempos, el maridaje de vino, la verdad que si ya vieron el video del Chic, por ejemplo, es un concepto de cena muy similar, lo de cocina de autor, nada más que aquí no tuvimos que pagar nada. Porque ya lo tienes incluido, pero la verdad que la experiencia amerita increíble, si quieres vivir algo diferente durante una cena, ¿no? Porque luego tienes todos los restaurantes clásicos, tradicionales, que ya le enseñamos como Frida, que es un super restaurante mexicano, increíble, la verdad que delicioso. Tiene Luca, que es el italiano, tiene Celine, que es el asiático, así que sí tiene muchas opciones para tu cena. Y esa mañana ya, Choletita, despertamos, tú hiciste tu ejercicio, porque Choletita tiene un proyecto increíble de los amaneceres, ¿correcto? Así es, que ya muy pronto retomaré, porque ya había empezado, pero stay tuned, porque va a haber muchas cosas muy padres, y sobre todo para recargar y limpiar la energía que tanta falta nos hace en estos días, señores. Así es, logramos todavía desayunar, porque fuimos a desayunar otra vez en azul, para que pudiéramos probar, porque podríamos poner aquí en bistro otra vez, pero era la carta, tenemos ganas de pedir lo que queríamos probar, buffet, porque el buffet siempre es delicioso, y la verdad que la mañana tienen jugos, tienen para hacer tu yogurt, tiene claramente la estación de omelete, es de lo clásico, de lo clásico, de lo clásico. Pero top, 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 tienen una selección increíble de frutas, donde vas a encontrar kiwis, fresas, o sea, toda la fruta tropical que normalmente en muchos lugares no se encuentra, bueno, aquí es así como un manjar de los dioses, en el buffet, deliciosa. Sí, la verdad que increíble, así que chuletita, hicimos básicamente todo, no logramos, aunque lo intentamos, no logramos ir al spa, pero la verdad que el spa le lo recomendamos mucho, ni siquiera pudimos ir a grabar algo, porque ayer al final llegamos y ya estaba cerrada, hoy no alcanzamos a pasar, así que te lo recomendamos, si vienes date chance de hacer el circuito de las aguas. Tenemos que regresar por dos cosas, una, al spa, y dos, a probar ese jet ski estilo Ferrari increíble que está en la playa de Gran Pena. Ya te decimos que amigos, sí es una experiencia que sí duele, duele en el sentido de tu cartera, porque cuando era la renta, son como 300 dólares por 20 minutos, pero está espectacular, así que prometo, prometo que vamos a ver de qué forma lo hacemos, si le dan muchos likes y muchos comentarios a este video y logramos esos 300 dólares, no, no es cierto. Vamos a ver de qué forma lo podemos... ¿Quién sabe? Igual cuando llegaremos al millón de vistas en general, algo haremos, algo podemos hacer, pero ya no alcanzamos. Pero lo que le podemos decir por lo que hemos vivido hasta ahora, Gran Velas, Riviera Maya, amigos, increíble propiedad. Vamos con un poquito de datos, entonces las habitaciones en totales, entre las tres áreas que ya le enseñamos, que recordamos son Área Zen, que es el área de la selva, vamos a decir, más cerca de la carretera federal, lado Ambasador, aquí en la playa, que es la zona familiar, y lado Gran Clás, donde estamos nosotros, que es la zona de puro adultos. En cada área tienes un gym, tienes restaurante de buffet, o sea, cada área puede ser técnicamente independiente, los de Gran Clás pueden ir en todos los lados, mientras los de Ambasador no pueden venir a Gran Clás y tampoco los deseen. Ok, en total, 537 habitaciones, masivo, masivo, la verdad que masivo, Doña Choletita hizo aquí una boda de 1.200 personas, amigo, hace unos cuantos ayeres, así que el lugar masivo, centro de convenciones, todos los restaurantes que puede imaginar, bares para doquier, karaoke en la noche, medio antro, porque Coy a lo final es un medio antro, ayer terminamos allá el último drink de la noche hasta las 2 de la mañana, tiene capilla, para que te puedas casar oficialmente o lo que sea, o puedes casarte como quieras, porque hoy tenemos hasta una boda hindú, amigos. Aquí abajito. Aquí abajito, así que, vale la pena, absolutamente, yo creo. El problema es el costo, amigos, porque claramente, como todo lo que es de lujo, tiene un costo interesante, ok. Recordamos siempre que las tarifas varían según la temporada del año, y también según lo que es el área, claramente las habitaciones en CEN son más accesibles que las habitaciones en ambasador, que las habitaciones de aquí en Gran Clase. De hecho, como en el orden CEN, ambasador y Gran Clase. Y el rango de precio puede ser, en cualquier lado, desde los 600 dólares la noche, 500, 600 dólares la noche, para habitación, hasta 2, 3 mil dólares la noche por habitación, en el día inclusive... Y dependiendo de la categoría, porque también hay categorías, entonces va a variar ahí, pero efectivamente... Sí, esto es más o menos lo que te puede salir de una estancia por acá. La verdad que en la descripción del video tiene la página oficial del hotel, allá te aconsejamos de checar las diferentes tarifas. Siempre sacan promociones también con descuentos importantes, sobre todo cuando son un buen fin o cosas así. Y la verdad que, amigo, sí, eres alguien que tiene la posibilidad económica por hacerlo y te gusta despreocuparte completamente en tus vacaciones y disfrutar de comida de calidad, bebida premium sobre todo, porque, ¿sabes? La mayoría de lo son inclusivas al final. Sí es un beneficio porque tiene todo incluido, pero no siempre la calidad, sobre todo de los alimentos y de las bebidas, son las que tú te merecerías, amigo, ¿no? Así que aquí sí lo tienes, si deberíamos de comparar hasta un cierto punto como tipología de producto, porque recordamos que es un lugar all inclusive de ultra lujo y normalmente son dos palabras que nos van de la mano de acuerdo, mientras aquí la demostración que sí, si podemos compararlo un poquito, es una pelea directa con el hotel Xcaret, podemos compararlo con el concepto de all inclusive de lujo con bebida premium incluida, aunque aquí es mucho más señoril, mucho más... Aquí viene a descansar más que en Xcaret, en Xcaret vas a hacer un otro tipo de vacaciones más activas. Ojo, hablando del tema hotelería, efectivamente, como dice Don Chule, o sea, tienen mucho que ver porque son all inclusive. La diferencia con Xcaret, por así decirlo, es que es un all fun inclusive, que ya ahí te está dando el fun, es la diversión, y aquí es un limited all luxury, o sea, lujo ilimitado. Entonces, los dos tienen un concepto hotelero en el cual te incluyen las bebidas y comidas de calidad, pero el enfoque que cada uno tiene es muy diferente. Entonces, pues padrísimo. Dependiendo de lo que tú quieras, obviamente eliges el hotel que te convenga, o el hotel que quieras decidir para tú. La verdad que sí, amigos, sí, repetimos, no estamos aquí para comparar, los dos son propiedad increíble. Si tienes la posibilidad, échate un par de días en uno, y luego échate un par de días en el otro. Y si tienes más posibilidades, vuelve a invitarnos en nosotros. Con mucho gusto te guiamos. Es lo diferente de ustedes. Pero, amigo, mira, aquí... De acompañarte, perdón. Nosotros queremos acompañarte. Queremos acompañarte siempre. Así que, amigo, Chuletita, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Ya terminó este video, ya. Tenemos que dejar esta habitación increíble, esta vista, esta alberquita que un poquito era fresca, el agua, no pudimos ni siquiera meternos al mar, porque sí, estaba fresquito en general, pero la verdad es que la pasamos increíble igualmente, disfrutamos, nos falta un día. Yo creo que con un día más Chuletita hubiéramos hasta todo el fin de semana. Así que, amigos, aquí termina este video. Deja abajo en tu comentario si ya viviste la experiencia de Gran Vela, si te gustaría, si vas a venir pronto. ¿Qué otro hotel quiere que te compartimos, te mandamos nuestra review, un recorrido así como te hemos llevado por esta magnífica propiedad en todos sus rincónes? Y nada, Chuletita, nos vemos en un par de días. Con un video nuevo. ¡Eso! ¡Chuloy! ¡Chuletita, chuletita, chuletita, chuletita! ¡Chuletita, chuletita! CC por Antarctica Films Argentina